No nos acontas, a la tonta que me pago, la noche se me hace agua, y mi tierra va nublado. No nos acontas, a la tonta que me pago, la noche se me hace agua, y mi tierra va nublado. No nos acontas, a la tonta que me pago, la noche se me hace agua, y mi tierra va nublado. No nos acontas, a la tonta que me pago, la noche se me hace agua, y mi tierra va nublado. No nos acontas, a la tonta que me pago, la noche se me hace agua, y mi tierra va nublado. No nos acontas, a la tonta que me pago, la noche se me hace agua, y mi tierra va nublado.